Muy buenas chicos, chicas y animalillos indefensivos y bienvenidos al capítulo 12 Sí, 12 del Pokémon, de la guía del Pokémon Negro 2 Y hoy estoy con otra sorpresita, entre comillas, se va a ser un capítulo normal Pero no me acordaba de que Magneton evoluciona Si lo subes un nivel en la cueva electro rota, evolucionas Magneton Así que lo vamos a poner primero Y si lo evoluciono ya, me aprendo los detalles que quiero Lo estaba mirando y todo lo pesca, así que Coño, estoy en la cura, la verdad Lo estaba mirando y tal, así que me parece perfecto Va a subir un nivelcillo Y... Y vamos que va a evolucionar O en teoría debería de evolucionar Es un nivel aquí dentro Este es el 10 Hostia, pero como me mato yo a estos ahora Está nervioso Se lo bajó mucho No sé si dará mucha experiencia Creo que le dan 2.500 puntitos Es algo así Si no te ha dado nada Da igual, lo dejaremos primero en otras formas Probable sigue atragando puntos No sé dónde se encuentra Piedra o fuego Pero no pasa nada Bueno, ok, let's go Tú por aquí Y tú por aquí Coño, Bel Tú Gracias También te quiero Tú Capítulo 12 Lo estaréis viendo ya cuando esté por Inglaterra Hoy estamos a 12 de Julio Pero vamos Tengo vídeos para rato Predict Predict Hola puta Un balanciario Machampar Machampar Rudolf Rudolf Tenemos un problema con lo de Surf Porque Rudolf es para atacante físico Y Surf es especial Y hay el problema Me cago en tu puta madre Así que es un problema porque O pillamos a otro tipo de agua Y dejamos a Rudolf en la caja Y todo eso Joder, encima no muere O tenemos serios problemas Joder, me cago en tu madre, Rudolf Y morirá y todo Y morirá Me cago en la puta Un Machampar contra un Pfff Que no soy Saga este para que se chupen los puntos No me da una cosa Hostia puta Sabe que tenía más velocidad Pero no Se ve que no Pues no te chupen los Tu Growlite También me vale que sumas Así que Joder, pico Pirotecnia Se como quita Me cago en la leche Voy a curarlos Otra vez Y seguimos 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 No Se Eso, lo del Rapper Es puta Lo digo en todo Lo otro Es que es un cacho de puntazo Tío Estaba estándar Ya que si bajamos Por aquí ¿Qué hay? Esto Pero aquí había más Sí ¿Qué hay más? What? Coño No sé qué es Creo que va a ser por el otro lado Preveo Porque estaba por aquí Y él Solo por eso No 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 por eso Joder tío No voy a poder matar A ver Puto rayo No le he quitado nada Tío Pues No le he quitado nada No le he quitado nada No voy a sacar rudos Porque lo van a petar Zolar Como veis este Pokémon Joder Ah Vaya Tania Escribe A esta mierda Vengo No Vengo para esto Era Obvio Esta tía que decir Ey Mierda Hola Gemma Bueno pues Vamos por aquí Sí Quiero utilizar No No quería hacer eso Júrame otra vez A verlos It's free Es gratis Gratis Sigue sigue Tiro por arriba A ver que hay Y ya vamos Para abajo Es exprimir a tope Este juego Y ya voy Gracias Por aquí Por aquí vuelvo al principio La casa Salta Gema Hacer No es que va a ser más para un poco competitivo Este puente no lo he pasado Ya Si Si es por el otro lado ¿No? Bien A subir magnetón Vamos a ver Si es como yo digo o no Creo que sí Que es aquí Tiene sentido Por la electricidad Y todo eso No me quitas un pene tío A ver si va a funcionar Creo que sí Vamos Hostia Que pena Es el tío Vamos por el otro lado Entonces Bueno Que había otro lado Todavía Había que ir A ver si puede ir por la izquierda Perdón Por la derecha Y Es La planta Mira Si puede Hala Se está la salida Aquí Voy por abajo A ver que hay Lucha It's free Ay Joder Tío Me van a sacar Todo tipo de Eléctricos Que hacierto Metálico Acabo de tomar La estrecha especial Ha bajado Mucho Alguien que tenga Ataques especiales Grown Knight Especial Si no me lo mata Yo Menudo crítico Me hace nada Hijo de Qué mala suerte Estoy teniendo Joder Tu Sal Ah Pero tú no tienes Especiales Especiales Juego Suciera Especial Joder Quita más Yo sé que tiene un ataque Estía Tormento No No quiero Ese ataque Con bola Voltio A ver que hacía Eso Especial La otra Valencia Especial La velocidad Sería Eh Puede venir Bien Como esto Si sabemos que un poco no es rápido Echamos eso Y a tomar Si es Es como yo decía Vamos a ver la evolución De magno Tum Son muy lentas Las evoluciones Tendría que sacar un juego de Pokémon cada vez En Irlanda supongo que me pillara alguno Un juego de Pokémon así Que son más baratos y tal En inglés me da igual Porque los movimientos en inglés me los sé Así que De hecho el Pokémon Online lo juega en inglés perfectamente Magnesum Flipe de Pokémon Sigue, 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 sigue Vamos a ver Sus stats Deberían ser bastante decentes Vamos a ponerlo ya rápida Así Así 107 ataque especial Uerojojoe Pero usted evita que Riva pueda evitarle un golpe Bueno, está bien Vamos a quitarlo de primero Voy a poner a otro Voy a poner a Libani Y voy a quitarle Un montañero Guarda huida Bueno, por si acaso Un montañero Otro Montañero Onix Bueno, yo voy a ir Debería Debería No sé si falla Y encima me pararía Y encima me la sube Joder Vale Valdor también Un contenido en la Robustez Seguramente Loli Aquí no me ha pegado Ah, es por Ludo La Robustez Joder, tío Se ha subido mucho la defensa Vale, uno menos Acuayet Casi hacia eso Físico 40 Al primer lugar O la teoría prioridad No Tengo con Shafiro Que quita más Sí, sí, sí Me parece bien No hace pajar para nada Ahí hay otra, tía Que hay algo Para vivir metálico Voila Para Stilix Para venir bien Gema eléctrica Uf, esto está petado de gemas, tío Y otra luchita Entrenamiento A tope Hola, un triple Mierda So reset Stutland Y crocloc Sí Bueno, lo quitará A ver, bajando ataque Desde ese Censión especial Bajo mucha defensa especial Sí, sí Me parece muy bien, tío Vale Pues paralízate Guay Bites Para allá Con Shafilo Esa casa Mi Zoro Pues lucha Así Perfecto Cae o no cae No quiere morir Sí, otro maestro Mierda Joder Maldito crocloc De mi heredad Tajo morir Tajo morir A ver si cae Pues no, no cae Tanto sabe de morir Vale, menos menos 700 puntitos 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 Y tú Otro tajo morío Y otro Excavar Te voy a dejar Y ahora vas a morir No, cuántas horas También, eh 200, 300, 300 Y tú Con un juego sucio Morirías Ostras No ha muerto Y me he matado yo Solito Bueno Ahora sí que sirve un pistol Agua Tomaré Para el culo Ganándola Bueno, ya está No me gustan estos combates Son muy lentos Tú Guajap Pazatron What's up Archer Está roto Primero Bien Claro Pero, ¿cómo va a estar Rudolf Primero? Agilaz Me parece bien Hostia Hostia Me ha pegado Electrabus Yucar No, no, no Electrabus Interesante Tomate Por electrabus Hay 800 Pintas Para lutar Yucar Sigue 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 Joder Pidra El dueno ¿No podría ser ¿Pudría ser de fuego o no? No ¿Qué debe ser? El dueno Tío 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 Ahora comenzamos No sé Sin querer ¿Puede Comenzamos Si ya se puede empujar, mira, ay que pesado está el Grigur eh, ah que se puede ser ya atrás, pues me va a curar mi amigo primero, por si acaso hay una lucha contra cualquiera, voy a poner de primeras, le va a necesitar quedando atrás el 31, así que va a ser el siguiente que le ponga el repel, osea perdón el repartir, y pues, complica el 31, va a ser un buen poco cuando pueda prender tipo, movimientos tipo eléctrico y acero, es un poco más que no si, fin, jugamos la nueva retro roca y llegamos a Ciudad Loja, si, 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 no estoy curado en la zona de la zona de la zona ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Anda! ¡Estás siendo profesor de la zona! ¿Qué pasa tía? ¿Qué pasa tía? ¿Cómo está el gol? ¿Cómo está el gol? ¿Cómo está el gol? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa era una líder ¿Cómo está el gol? Vamos a ir al gualtru del Pokémon blanco Está todo ahí tío La verdad que me está gustando más grabar este ángel blanco Me ha dicho que te reta que sí ¡Sí! ¿Por aquí hay algo? Claro Caída libre Una MT Sí tío Yo también pero no puedo ¿Y por qué hacen ese sonido tío? So strange So strange No, ya no quiero más Me dejará entrar al gym Ahora ha cambiado ¡Hola! Sí, ha cambiado Agua fresca ¡Fresquita va! ¡Dios! ¡Dios! Tiene pinta de ser chunga Por aquí No lo entiendo Con esto me tapo Sí Sí, pero ahora puedo correr No lo entiendo muy bien A ver qué Pokémon Creo que tenía Pokémon tipo volador Ahora vamos Subo al ser El tren positivo Treinta y siete Este para Magnesum Debería de ir bien Porque no Batallas tipo voladores Acero Son poco eficaces Y luego encima son los tipo eléctrico también ¡Dios! ¡Criticazo! A ver Voy a quitar a este Por este Voy a quitar a este Por este Voy a quitar A este El objeto Se está yendo de nivel Aunque bueno Imaginais que está en 34 Ahora Sustituido Corre